Un fuerte incendio se originó en el edificio número 5 del Mercado Central de San Salvador, ubicado entre la 12 calle Poniente y la avenida 29 de Agosto, alrededor de las 3 y 20 de la madrugada de este viernes 2 de Agosto. Hemos demorado para poder controlar un incendio una hora 20 minutos. Quiero destacar que hacen un tiempo récord en vista de todos los materiales que se encuentran, materiales inflamables, materiales combustibles, y quiero destacar los aceites animales y aceites vegetales comestibles que se encontraban en ese lugar. Ese tipo de material es muy complicado extinguirlo. Se ha perdido todo y hasta ahorita no nos han dado mayor información sobre qué es lo que va a pasar. Son los que dicen que van a abrir más tarde para ver si se pueden sacar las cosas. ¿Y en este edificio qué es lo que se comercializaba? Estamos, bueno, hay de todo. Hay carne, hay de todo. Hay comida, ¿verdad? Pero la mayor parte es carne. Más de 50 bomberos participaron en las labores de control y extinción del fuego. Además, se utilizaron cuatro motobombas y una cisterna. También, el director de bomberos destacó la intervención de la Policía Nacional Civil y miembros de la Alcaldía Municipal de San Salvador Centro. No tenemos la causa, la fuente y el origen del incendio. Estamos en un proceso de investigación. No tenemos reportes aún de personas que habían salido lesionadas. Al cierre de esta nota, el paso vehicular y peatonal en los alrededores del mercado central se encuentra restringido debido a las labores que aún realiza el Cuerpo de Bomberos. Con imágenes e información de Francisco Alemán y Luis Martínez, este es un informe para LaPrensaGrafica.com.